el presidente luis arce catacora el día de hoy ha colocado la primera piedra fundamental de la planta de almacenamiento la verdad que ha dicho claramente que esta planta pues será importante para poder almacenar la producción y los alimentos en el mapa entonces esto se viene realizando en el municipio de pailón en santa cruza la verdad que esto significa fue un aumento de plantas para almacenar los granos ha dicho claramente presidente esto se viene realizando a nivel de todo bolivia el presidente tiene planificado puede construir estas plantas de almacenamiento a nivel de todo bolivia vamos a escuchar pasaje la intervención del presidente luis arce catacora al hermano ernesto mercado gerente general de nuestra empresa boliviana de construcción saludar también al hermano gapito castro alcalde municipal acá en pailón saludar nuestra hermana maría muñoz senadora que nos acompaña en esta oportunidad un saludo especial a la hermana felipa y ale montenegro ejecutiva de nuestras bartolinas aquí en santa cruz y por intermedio de ella a todas nuestras hermanas bartolinas que nos acompañan saludar también al hermano elías choque secretario general del sindicato único de trabajadores aquí en a todos los invitados especiales del hermano rolando cuella el diputado nacional que también nos acompaña el hermano la hermana raquel valencia jefe de la bancada aquí de la asamblea departamental saludo especial a la central de campesinos y nueve subcentrales del municipio de pailón que nos acompañan a nuestras hermanas de la federación de mujeres campesinas originales bartolinas isas de santa cruz a nuestras hermanas y hermanos de la federación sindical departamental de comunidades interculturales de santa cruz varones y mujeres que también nos acompañan saludo también a la hermana beatriz medrano ejecutiva de nuestras mujeres interculturales saca que nos está acompañando al hermano roberto rojas presidente de la fejube de pailón a los estudiantes docentes padres de familia de las unidades educativas que nos acompañan acá a nuestras hermanas juanas aquí de pailón que nos acompañan a las juanas urduy que nos acompañan al hermano eduardo pereiras responsable de coordinación gubernamental aquí de nuestro gobierno en santa cruz que nos acompañan también en esta oportunidad a los concejales que están acompañándonos del municipio al hermano marco fernández de la dirección del instrumento político del más y psp al hermano juan romero presidente de la elección seccional de nuestro instrumento político aquí en pailón por supuesto a la comunidad campesina 5 de junio a los institutos tecnológicos que están presentes acá a los hermanos del municipio de cabezas de yapacaní que nos están acompañando a todos y cada uno de ustedes hermanas hermanos montero también presente en esta oportunidad por supuesto un saludo especial siempre a nuestra militancia del movimiento al socialismo hoy venimos a esta firma de contrato inicio de obras de la construcción de nuestra planta de almacenamiento de granos aquí en pailón una obra muy necesaria muy reclamada por nuestros hermanos productores y estamos diseñando con nuestra con nuestro ministro de desarrollo productivo en mapa un aumento del número de nuestros silos de nuestras plantas almacenaderas en todo el país hermanas hermanos es importante no sólo la construcción de estas plantas de almacenamiento de granos sino también garantizar el alimento al pueblo boliviano y garantizar el almacenamiento las piruas que tenemos que construir para garantizar en todo tiempo y lugar alimentación para el pueblo boliviano estas piruas estas grandes piruas como decían nuestros antepasados los incas que construyeron sus piruas de manera muy rudimentaria hoy tiene la característica de tener estos complejos estos centros de almacenamiento de grano que por ejemplo acaba de tener cinco silos que van a estar construidos eso queremos hacer en todo el país hermanos ya estamos haciéndolo arrancamos esta política acá en santa cruz con pailón tenemos uno en el altiplano paseño tenemos otro ya anunciado en yacuiba en tarija tenemos varios que estamos lanzando a su construcción hermanas hermanos porque es esto hoy la historia nos está dando la razón cuando teníamos hace mucho tiempo el planteamiento de producir más de lo que necesitamos en granos estamos hablando de trigo, de soya, de maíz porque hoy el mundo entero está sacudido por un incremento inusual de la demanda del grano producto del conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania que es de conocimiento público y que está generando fenómenos muy pocas veces visto en el mundo incremento de precios del grano por una parte incremento de fertilizantes incremento de abonos incremento de una demanda de este grano porque dos países grandes productores tanto de agroquímicos, de fertilizantes como de grano en el mundo están en conflicto este tema es pues a nivel internacional es un fenómeno internacional lo que está ocurriendo aquí en el planeta hermanas hermanos aumento del precio de grano aumento de los precios de los productos vinculados al sector agropecuario y eso nos debe llamar la atención para que garanticemos la seguridad alimentaria garanticemos que el alimento llegue a precios razonables al bolsillo de cada uno de nuestros hermanos bolivianos de nuestras hermanas bolivianas por eso estamos construyendo este tipo de siglos por eso estamos llevando adelante políticas de incentivo a la producción los precios que ha planteado en mapa para nuestros productores de todo tipo de grano de maíz, de trigo en fin está generando lo que decía el alcalde que poco a poco aquellos municipios con vocación productiva de grano vayan dirigiéndose hacia lo que el país necesita es la mayor producción de trigo hacia la soberanía alimentaria de trigo para que nosotros hermanas, hermanos seamos autosuficientes en la producción del consumo de trigo que tenemos en todo el país y lo mismo tiene que ocurrir con el maíz y la soya en la soya ya somos hace bastante tiempo atrás pero falta en algunos otros productos y la política del gobierno nacional estará dirigida justamente allí a incentivar la producción de estos granos que necesitamos para garantizar el alimento no solamente de los otros los seres humanos sino también de toda la industria avícola la industria bovina en fin todo todo lo que significa la utilización del grano como principal fuente como principal materia prima estamos comprometidos por lo tanto con la producción nuestros hermanos productores tienen en su gobierno nacional el mejor aliado para aumentar la producción hoy amanecíamos en la ciudad de Santa Cruz hermanas, hermanos inaugurando bueno en realidad en una visita donde recibíamos los equipos de alta gama para el tratamiento de cáncer aquí en Santa Cruz hermanas, hermanos no descuidamos ni la producción ni la salud ni la educación en pocos meses estos equipos que están llegando hoy día recibíamos dos asesores lineales importantísimos de alta tecnología que van a ser posible el tratamiento la identificación primero con el PCR y el CT un equipo de alta gama de alta calidad muy modernos para que Santa Cruz al igual que el alto que inauguramos el mes pasado nuestro centro de investigación nuclear en enfermedades como el cáncer y otros también tengamos aquí en Santa Cruz en la ciudad de Santa Cruz hermanas, hermanos su espejito su hospital para que puedan ser detectados y curados del cáncer hermanos hermanos aquí en Santa Cruz estamos trabajando por el pueblo boliviano estamos trabajando por la salud por la educación y hoy mostramos claramente que también lo estamos haciendo para la producción para aumentar la producción para mejorar la economía de los hogares de las familias y estamos seguros que vamos a seguir trabajando también en educación ahí veo varios pedidos de unidades educativas en Pailón hermano alcalde tenemos mucho que trabajar y aquí le decimos por lo tanto al pueblo aquí en Pailón a nuestras organizaciones sociales hermanos hermanos aquí está su gobierno nacional para ayudarles a resolver esos problemas estamos seguros y estamos cumpliendo nuestras promesas estamos resolviendo el problema de la pandemia estamos poco a poco resolviendo el tema económico resolvimos el tema educativo ya pasando clases hoy 99% de las unidades educativas en todo el país pasan clases presenciales y semi presenciales hermanos estamos cumpliendo lo prometido pero también estamos conscientes de que todavía hay mucho por hacer pero estén seguros nuestro compromiso aquí en nuestros hermanos en Pailón aquí en nuestros hermanos productores en Santa Cruz que seguiremos viniendo una y otra vez para seguir impulsando el crecimiento de nuestro departamento que viva Pailón que viva Santa Cruz que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia que viva